¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Pero es que yo quiero saber ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy acá? Por matrimonio Una fiesta, ¿la fiesta de quién? De Dilan ¿Dilan? ¿Y dónde está Dilan? Ahí Ahí Dilan, de despeguear ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un aplauso para Dilan! ¿Y cuánto fallece cumpliendo Dilan? ¡Uno! ¡Veintiuno! Oye, estamos chiquitos para la feinturidad ¡Uno! ¡Ahora va, chiquitos! ¡Chiquitos! ¿Donde hizo? Resulta de que yo quiero saber ¿Quién quiere el regalo? ¡Yo! ¡No! ¡Pero yo no escucho a él! ¿Quién quiere el regalo? ¡Yo! Yo le voy a dar el regalo al primer niño o niña que traiga el papá o la mamá ¡Rápido, rápido, rápido! Y hacemos el círculo con ellos ¡Hagamos el círculo con ellos! Lo vamos a hacer todos y todos en el círculo rápido, rápido, que como hay tantos niños pequeños, los papás van a participar por el regalo de los niños. Le voy a dar el regalo al que me salude más, pero más dura vez. Buenas tardes. No, usted, no, usted no le va a regalar. Buenas tardes. ¡Yo! Resulta que mi nombre es Joacobo, me llamó Joacobo. ¡Yo! Y yo le voy a dar el regalo al primero que diga yo. ¡Yo! Al primero que hace la mano. ¡Yo! Y hace la otra. Y hace un pie. Ah, pero sin dañar el celular. El primero que grite yo. ¡Yo! ¿Quién quiere helado? ¡Yo! ¿Quién quiere torta? ¡Yo! ¿Quién no se bañó? ¡Yo! Listo, ahora yo quiero saber ¿qué estamos celebrando hoy acá? ¡Seliz cumpleaños! ¿Seliz cumpleaños de qué? ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos a dar un aplauso ahí! ¿Quieres saber qué es el regalo? ¡Yo! Yo le voy a dar el regalo al niño que salude más fuerte a mi compañera. ¡Saluda! ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Ustedes se van a dar o no? ¡Sí! ¿Por qué no parece duro, duro? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Mi nombre es Vanessa y vengo de Maxi Fiesta. ¿Cómo es mi nombre? ¡Panesa! ¡Yo tengo Maxi Fiesta! ¡Muy gracias! Bueno, muy bien. Bueno, ustedes deben saber, pero es que resulta que yo te lo veo como con mucha pereza y todos vamos a levantar una mano rápidamente. y la comenzamos a actuar rápido, 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 rápido. Ahora levantamos la mano y la sacamos bien, 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 rápido, rápido, rápido. Ahora levantamos las dos manos y los dos, ¿qué? Ahora todo el cuerpo, la cabeza. ¡Buenas tardes! Y vamos a decir ¡Vuela! 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 ¡Vuela, pereza! ¡Vuela, pereza! ¡De los pies a la cabeza! ¡De los pies a la cabeza! ¡Vuela, pereza! ¡Vuela, pereza! ¡Pura energía! ¡Pura energía! ¡Carga positiva! ¡Carga positiva! ¡Cero negativa! ¡Cero negativa! ¡Chispu! ¡Chispu! ¡Chispa! ¡Chispa! Quiero, pereza! Deben saber. Yo quiero saber. ¿Quién quiere ese regalo? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¿De verdad? Yo no conozco nada. Bueno, pereza, pereza, come muchos regalos. Yo luego les vamos a tirar la jura. A la una, a las dos. ¡Ay, qué bien! Bueno, pereza, pereza. Para comenzar, mi nombre es Neyter. A ver, ¿cuál es mi nombre? ¡Neyter! Bueno, quiero saber qué le he más pido. A ver, ¿qué le he más pido. ¡Dios! Los campeonatos. Uno, ¿es cierto? Son muy inteligentes. ¡Siii! Bueno, entonces como ustedes son tan pero tan inteligentes, van a repetir todo después de mí. Después de mí. ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. A ver, yo pienso. Dos. La jirafa va. La jirafa va. La jirafa va. Quiere que ser como yo, ¿Ana? Listo. La jirafa va. La jirafa va. La jirafa va. La jirafa va. ¡Y el león de los adultos también! ¡Listo! ¡Ay, son! ¡Venga, ahorita se cayó la caneja acá! ¡Venga, se cayó la caneja acá! ¡Y su rollo! ¡Y su rollo!